Mucha atención porque para este fin de semana tendremos la llegada de un sistema frontal que estará incidiendo directamente en las condiciones meteorológicas de República Dominicana. En la imagen de satélite estamos viendo como este frente frío ya se ubica en la porción noreste de Cuba, desplazándose lentamente hacia el sureste para llegar mañana sábado en la noche justo al noroeste del territorio dominicano. Bueno, tendremos también una aguada incidiendo justamente muy cerca de Haití y estaría aportando algunos núcleos nubosos en las próximas horas para aportar algunas precipitaciones en la cordillera central y también hacia la zona fronteriza. Pero serán precipitaciones de corta duración este viernes y gran parte de mañana sábado. Pero será mañana sábado en la noche entre 7 y 8 de la noche cuando empiece a acercarse el frente frío y aumentar la nubosidad sobre todo hacia el noroeste, norte, la cordillera central, la zona fronteriza y también hacia el noreste. Así mismo estarán incrementándose las precipitaciones en gran parte del territorio dominicano y será el domingo cuando el frente frío se encuentre sobre República Dominicana aportando estas precipitaciones. De acuerdo a los modelos de pronóstico podría extenderse por lo menos hasta el miércoles la producción de precipitaciones en gran parte de República Dominicana porque el sistema frontal tendrá un desplazamiento muy lento y todavía entre lunes y martes habrá abundante nubosidad y humedad en el territorio dominicano para seguir aportando estas precipitaciones. Detrás del frente viene una masa de aire muy fría, es aire polar que acaba de salir de Estados Unidos y justamente estará haciendo contacto con República Dominicana. El sábado en la noche empezarán a descender las temperaturas justamente en la mitad norte del país incluyendo la cordillera central y también gran parte de la región del Cibao. El domingo, el lunes y gran parte de la próxima semana también el ambiente permanecerá muy fresco en República Dominicana porque este aire muy frío también estará llegando a nuestra zona de pronóstico para incidir en las temperaturas, descendiéndolas de manera significativa en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del tiempo.